perfecto muchachos a way out parte 5 vamos a continuar sin más preámbulo que no tenemos mucho tiempo o si no es que toca almorzar es que uno en la cuarentena ya ni almuerza todo hay que decirlo ya uno almuerza es que a las 7 de la noche comiendo arepa ese es el almuerzo a ver sígueme cariño pero corriendo corriendo que no tenemos aquí se toca abrir de la tomba digo de la policita entonces que ha pasado hasta ahora que ha pasado hasta ahora resumen resumen por la chiquita estamos huyendo estábamos en la cárcel muchachos escapamos con vincent o sea el plan era nuestro prácticamente no porque fuimos improvisando un poco y escapamos con vincent que es el gordito que está detrás nosotros y ahora pues ya que estamos libres estamos como pues mirando que hacer ahora no porque porque evidentemente después de salirnos a la cárcel se pregunta y ahora que hacemos un campamento un campamento bien perfecto tenemos donde acostarnos a comer o sentarnos a comer porque nos comen porque nos comen bien perfecto yo voy adelante porque yo soy el valiente aquí ah ya espera que esa haga una cocócrita hay que esperes va hay pescaditos hay pescaditos Enciende un fuego, atrapad un pez cada uno, porque esto es muy español No hay bojones, no lo onu, no hay fibres, no hay fibres, no hay pirme No hay bombas No, solo batallos hacia mi y yo las clavo No quiero que escarpe un poco de fuego tengo que tomar un poco de fuego tengo que tomar un poco de fuego son amor te van a conseguir ley venga chapoteemelo venga chapoteemelo porque si me los chapotea vienen hacia mi y los corona bueno no puedo me tocó solo entonces voy a intentarlo esto es como la vida misma entonces ven yo te ayude a hacer el almuerzo y resulta no haciéndolo hacerlo resulta haciéndolo solo ella lo ha dicho otra vez otra vez ufff vamos cariño esta noche hay salmón pasito aquí en la casa ya después de la cuarentena va a tocar hacer esto salir a pescar nuestra propia comida solo procuren llevar siempre sal porque si es sal no sabe nada ahora preste pues la lanza porque a mi también me toca agarrar pero es que ahí dice fabricar y solo se sienta pues levántate mi amor que es que tienes que ir allá atrás a fabricar allá donde aparece el puntito yo estoy aquí conletando mi pescado muchachos ya a la chiquita si le toca pescar y no sale ese cuchillo pues yo lo traía no te voy a decir donde todavía no está fritico no ¿me ayuda? ahora te lo debo hacer para allá si viste es que no la ayudo mire lo hice sola prácticamente le pesqué el pescado le pesqué el pescado y también ¿qué dices? listo yo voy a calentar aquí mi pescado esta es como la parte realista es como bueno tiene que cocinar la comida y todo y obviamente pues se tomará su tiempito ah mira tenía que pescar también usted ahí decía ahí decía sí ah obviamente ya había leído ya ya cabé uy me come una una espina ¿qué les digo? faltó la la sal y ¿qué no 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 soy bien. Pues yo soy solo. Yo también estoy lo mismo. Sí, seguro que eres. ¿Qué es la familia? ¿Tienes alguno? Sí. Una esposa. Espero que. ¿Tú? Sí mismo. También un niño. ¿No? ¿Está la hija de Alex? Porque yo voy a dejar mi hijo ahí solito. ¿Ves el contrario que el narizón a mí? Sí, lo entiendo. ¿Cómo te llamas? Ese es cariño que Harvey es que te va a dar el que merece. Dejame decirlo. Entonces, vamos a ir a él. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a ver! Yo era un hombre regular, con un trabajo malo de bancos. Un día mi hermano trae un nuevo cliente. ¿Harvey? Déjame mirar. ¿Puede dinero? Sí. El dinero era fácil. Pero Harvey continuó a venir con más y más dinero. Y no podía hacerlo. Era demasiado risco. Así que le dije que quería salir. Él mató mi hermano. Como una alerta. Después de eso lo perdí. Me planeé matarlo. Pero el hijo de una mierda lo puso todo en mí. Yo fui convicto por el muro de mi propio hermano. ¿Qué tal? Wow. ¿Mataste a tu hermano? No. ¿Dónde le creo, muchachos? Ella como es, seguramente lo mató. ¿Cómo es? Tierna y amorosa. Bueno, ¿qué tal? Entonces, ¿cuál es tu historia con el corazón? Me van a dejar por eso. ¿Que nos vamos a...? Espera. ¿Has escuchado eso? nos están buscando muchachos nada más que tenemos ahí fuego y baila perfecto muchachos tenemos ahí una primera acercamiento a la relación que van a tener estos dos los dos guiados por la venganza a tal Harvey Dent y y ya a Vincent le mató el hermano a mi no tengo muy claro no sé si lo digo no estaba leyendo la verdad pues sigamos pero rápido ya ahora vamos a ver que sucede veo civilización una casa es lo que parece un gran héroe allí no sé hay una camioneta podemos irnos de camioneta vámonos vámonos vamos a ver vámonos va a ver perfecto ella tal vez se está acostumbrando a los controles pero ya lo lleva bastante bien todavía hay que decir Hay dos viejitos Ah no solo una viejita Ah ahí están No, 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 no A ver, esta vez decidas tú A ver Reducir a la pareja muchachos Vamos a hacerlo en plan En plan Vincente En plan chiquito En plan viejo Vincente sígueme Vincent si estoy como soy de de atlético ahí está por ahí podemos entrar es la pata de gallina ahí arriba o puede que ha conseguido una escalera o algo bueno, no sé ¿hay otra forma de entrar? es un rodo de heno ¿una vaca, mi amor? sí, por el heno ay, sí, por el heno pero no salta ay, mira, la vaca Lola la que le pica la cola la vaca la estaba mirando no te digo todo lo que sea contrastador en un videojuego funciona funciona es que es como amarillito ah, sí ah, sí ¿aló? ¿caballitos? se quedó viéndole el trasero es que ni a un videojuego es que ni a un videojuego se lo cortaron a muchas veces eso no se muere ¿qué me hace? esto es para qué sirve ¿tú? ¿cuándo empujamos el que? ¿el trasteo? ¿cuándo empujamos el que? ¿tú? ¿cuándo empujamos el qué? ¿cuándo empujamos a Carlos? y eso luego cuando empujamos los atrás corría 1, 2, 2, 2 Sí, vamos a liberarlos todos Yo también ¿Yo? Yo no vi ninguna vuelta A ver Ahora abrimos la puerta ¿Solo ahí eso? Yo no vi más Perfecto Ya tenemos los cabellos soltados muchachos La puerta abierta ¿Ya la tengo abierta, mi amor? Aquí hay otra puerta Qué pena muchachos Pues no estaba viendo su cámara Disculpen Vincent, a ver Vincent, come on Ah, ya Perfecto muchachos Soltamos a los cabellos Oh, Dios mío Los cabellos están escaparando, hija Oh, Dios mío ¿No nos dejamos el baño? Claro que lo hicimos Vamos, vamos 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 Señor, tenemos una casa ¿Te cuesta esta casa? No, está muy fea Ah, pero tiene un patio grande Ah, bueno, eso sí Tiene granero y todo Pero ya no tiene cabellos ¿Aquí hay algo? No, 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 no Voy a llamar a la policía Decirle Ah, hi ¿Es este el baño? No 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 pierdas tiempo, mam No 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 Este mal no No ¿Lo llamas así? No, no sé por qué Estoy llamando, la verdad No 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 ¿Qué estás buscando, cariño? Pues Habla de uno que no te escucha Nunca he dicho ¿Cómo está la ropa, mam? ¿Cómo está la ropa, mam? ¿Cómo está la ropa, mam? ¡No ropa! Ah, ya Va a coser la cara Así son, muchachos, todos los días Así son, muchachos, todos los días Así son, muchachos, todos los días Ay, mira, güey, ahí me vaquero Ay, mira, güey, ahí me vaquero Ay, a mí no me cuido, güey Uy, mira, tiene tiene, ahora sí Elio, hay un barro aquí Ay, no, no Ay, no Ay, no ¿Dónde estás? Aquí, en el próximo Allá ¡Vincent! Ay, déjame entrar contigo, Vincent Me cerró la puerta en la cara, muchachos Mira, ahí me da ropa Entonces, ¿cómo la veía a mí? Bueno, me va a manjar Uy, qué estilo Bueno, nos vemos Ay, debería uno poder escoger Qué ponerse, ¿no? Lo que entra y se pone lo que usa Ahora sí, el coro Fallo Primer fallo del juego Que no sepa uno poner lo que quiere Ya, me quedé con él Me toca a la mujer Eh, gracias Uy, yo salgo con un escopeto Tú quédate con el sombrero que quieras Ya Vámonos Quítate usted Yo primero Vámonos, vámonos, vámonos rápido Que esos maricas van a volver Ahora, vea por la camioneta ¿Dónde está? Hasta allí en ese curso ¿Y cuál? Ella se fue por el otro lado Porque así es ella Siempre llevando la contraria Pero yo Me vine para un des Ay, es que estoy dando Muy novaticamente Vincent Vá, vá Por no esperarme Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ella se quiere botar Con la ropa limpiecita Y todo Dios mío Hey Ah 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 Es un pedazo de malo Es un pedazo de malo No es tan malo ¿Qué significa que no es tan malo? Hey Es un pedazo de malo Imagina Ah Qué gracia Yo decía que estaba con un poco de chapa No, no 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 es como que tuvimos una opción Es seguro que está rotando el dedo Vamos a arreglarlo Y vamos a ir de aquí en no tiempo Ah All right Yo voy a enseñar a regla 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 A regla A regla Yo voy a enseñar a regla Primero O con la palaca Vamos a buscar una rueda Porque si no hay una rueda ¿Qué vamos a hacer con la palaca? Ah ¿Qué vamos a hacer con la palaca? Ah, pero mira aquí levantar Es que toca primero levantarlo Mi amor ¿Qué pena? Esa es la rueda Y la rueda ¿Eh? La llanta A ver Ah, pero esto es para cuando Vaya vamos a poner la llanta Ah, ojalá que lo vea y chiquita más primero una llanta No, pero ¿por qué? Aquí está la llave Así es el trato todos los días, muchachos ¡Ay, me estás tratando bien! ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Hey, there's a tire on the other side of the bar Tengo una escopeta, Vinci No saques la piedra Ay, mira ahí Aquí hay algo Aquí hay otra cosa Ay, montate y montate ahí No, mire Me hizo tirar Es que montate Bueno, me voy a montar yo, muchachos ¿Por qué? Voy a coger la llave Voy a la llave, agarro Y voy a subirme ahí también Me toca a mí hacer todo, muchachos Mi amor, toca que pararse allí Ok, mira que las llantas están allá Mmm Pues sí, se quito casi entonces Karin, tienes que venir aquí Coger esto Y yo ahí montado Pues tú me haces esto Sí, eso Ahí Sí, sí Perfecto, muchachos Es que Uno va entendiendo El sistema Del videojuego Y ahorita tú coges la llave Y la bajas Se le otimela de fuerza Listo, muchas gracias Vincent Ahora voy a botar la llanta Tú llevas la llave esa Por favor Uy, ahí está Con rinito Vincent Cuidado abajo Pero tengo que volverlo Se va a tirar Eh, se va a tirar Ah, se va a tirar Perfecto Y ahora Que la niña llora Que la niña llora Es que Es que Es que Tendrá motor Ah, tiene motor Tendrá motor Sin batería No Bueno, póngala Ah, cariño Está mirando Si tenía batería O no Mira Deberíamos ir a otro lado No tiene batería Toca que ahorita Consigo una batería No De 9 voltios O una AA Ah, listo Entonces ahora yo Lo que hago es levantártela Y tú aprendes No, primero Hay que juntar la rueda Ah Ah Aquí enseñándole Cambiar la rueda Por el red Cariño No tienes que poner la rueda Si me entiendes Ya Perfecto Ahora sí viene mi turno Ya se ve Fuerza brutal A ver Y Perfecto Y soltamos Ahora empujar Bien Yo empujo acá atrás Porque yo tengo más fuerza Si Pero no tiene batería O toca cargarla Bueno, no sé Hacia adelante Tariño Es que yo solo Como la vida misma Pues me queda muy complicado Vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay Adiós No me mentiras Te va a conseguir la batería Ah Pro 18 Ah Ay Vea Si toca cargarla Bien Entonces aquí Lanzamos esto Entonces ahora ¿Qué pasa? Te voy a conectar El cable rojo En la batería Y el otro Y el otro a tierra Traer que te subas Al carro Si me entiendes Pero ¿Cómo? Ah Toca llenar Lo primero de gasolina Porque si no No enciende Muchachos Es que qué pena Que aquí la niña No sabe De que tocar El que manda Manda mal No Ah mira Pidón de gasolina Como siempre Encontrando las soluciones A ver Después de esto Me esperó una paliza Muchachos Pero Al menos me río Un poquito ¿Puede reírme Aquí frente a cámara? Que cualquier cosa Se podría demandar Ay Ya me metí Una uña Para acá Ahora sí Subete Y yo me encargo De la electricidad Para que tú No te vayas a las llamadas Porque uno siempre Piensa en ello Perfecto Lo hicimos funcionar Sí Te dije Te dije Pero todavía Estaba en duda A veces A veces Tienes que tener Un poco de confianza En las cosas Leo ¿Faith? Sí Bueno Bueno Vamos a salir De aquí ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! Se dieron cuenta Los cuyos de ellos No, 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 no No, no, no Fue un tiempo Necesitamos tu ayuda Ahora, officer Tocó Pirarnos ¡Pirarnos! Abrirnos! Abrirnos! ¡Absolutamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están los policías En su camino? Sí Están aquí En algún momento Ok Voy a cuidarlos No, no Just peak Still arrive Estoип No te van a matar Yo soy inmortal ¡Ah ah ah! Dispasele a el Gordie cida Ey ¿Qué conduces? ¡Ojen como Baldwin! ¡Vamos allá! Ya perdimos muchacha De esta no salimos Voy a matar al Couther A ver Vamos a ver сказал Damn it Ah no No tengo mata sencillo muchachos, sencillo, fácil, tranquilo y para toda la familia písale, písale, a ver, píjense, nos están persiguiendo, tranquila que yo les doy aquí un par de balazos que me caiga, yo no me caigo, yo soy incaíble, a ver, acelerar con el revés, a ver, está cerrado para atrás claxon, claxon, a ver, espicha el claxon, no, para qué, si no lo escogen, a ver, píjense letra no, pero tuve que haberle dado al mando en la cara, estamos todos ahí pero están aquí acarolando muchachos, acalorando Pero explota el motor Uy, muy buena, muy buena La vi paraleaste a este Ya nos desacaloraron Muere Uy, muy buena esa Ya lo meto, corre a cargar ¡Corre! Nos matamos Perfecto Lo que les dije De esta no pasamos No Solo es girar a la derechita A la derechita Pero no, es que no es como Acelera, acelera Uy, no Desde ya aprimele el R2 Desde ya Pues es que todo el tiempo tiene R2 Uy Yo hago todo lo que puedo Voy a estar mirando su lugar Un ratito muchachos, no te preocupes Uy, lo consiguió Era su culpa Yo voy a estar mirando Estoy muy nerviosa Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Uy, muy buena esa Uy, uy Ay, que me va a caer Izquierda a la derecha Donde quieras, para donde quieras Yo todos los caminos llevan a Roma No No, no, no Perfecto Recargo, recargo rápidamente Yo no se donde saque tantas balas Ah, ya, es que las tenía escondidas No te vayas No te vayas Bueno, está haciendo muy bien No nos está persiguiendo a ningún policial Al ruego Uy, no, no Uy Uy, uf cariño pero que le pasa a ese motor? otra vez le cargo pfff ya toca empezar a cortarlo muchachos ya hablo de 28 minutos grabando uch que espectacular ya va a dispararle a policía uch muy bien chócate con todo lo que pasa bien perfecto me cargo rápidamente Barreda de clavos, ahí tú aca que te sosténguez Uy, qué carro tan bueno Al agua, al agua, al agua patos Y el escopetón Los disparan, los disparan Zigzaguea, zigzaguea Alto ahí, cambia Ay, barca, barca Me tocó a mí Ay, yo fui la que la veí primero Gracias a mí, escapamos Perfecto muchachos Estamos al tiempo ahí, si no me hubiera ido sola No lo dudo Perfecto Una barquita, muchachos Digamos, río abajo Porque esto es lo típico, muchachos Si uno quiere escapar de la policía, río abajo ¿Y si no hay ríos? Bueno, muchachos Podremos escapar río abajo, a donde llegaremos Habrá comida del otro lado Habrá una gran caída Habrá una tormenta No lo sabremos, muchachos Lo haremos en el próximo video Perfecto, así que nada Si les gustó, por favor, me gusta comentar Compártelo, suscríbase Se les agradece un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Perfectísimo Hasta luego 30 minutos de grabación 30 minutos Chau, pues